Hacía ella, 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 como tu mente maquina Un poco de mi rutina y de este estrés arte he venido el día de hoy a visitar a un amigo que ustedes ya lo conocen Y que también es conocido por las discotecas mirenas Se trata nada más y nada menos que de DJ Pink Así que acompáñame a ver esta divertida de marcar y a conocer un poquito más sobre él y la música que me escriben Yo no te bote, otra, otra noche, otra, aunque tú vuelvas con él, otra, otra noche, otra, cuéntale, cuéntale, otra Les dije chicos, en esta oportunidad nos encontramos con nuestro amigo Eddar Cruz, más conocido como DJ Bling Heyo, ¿qué tal? Hoy día nos va a contar un poco sobre su experiencia y cuánto tiempo lleva en este mundo de la música Bueno, yo empecé cuando tenía 11 años, traveseando el Virtual DJ Luego fui aprendiendo, agarrando máquinas chiquitas, más grandes Y aproximadamente tengo unos 10 años ya en este ambiente que es la música con experiencia en diversos eventos ¿Cómo fue en este tiempo de pandemia? Tú no sé si transmitías en directos en vivo, ¿cómo fue ese tiempo para ti? Fue un tiempo muy complicado para todos, no solo para mí Pienso que hizo que los DJs avancemos mucho y que aprendamos y salgamos de nuestra zona de confort Que solo la discoteca, solo estar frente al público Sino a empezar a interactuar más, a ser más expresivos y ese tipo de cosas ¿Qué es lo que esperas tú de tu público en una presentación? De todas maneras, cuando llegas, lo primero que quieres es que el público esté pilas, responda A veces pasa que están un poco tranquis cuando reciben piezas, pero es parte de Conforme van pasando las horas, esperas que el público grite y cante todas las canciones A veces trato de ser un poco lineal y a veces romper ese esquema de siempre Y tratar siempre de guiarme de repente por las notas musicales Para seguir un mismo ritmo para que los cambios no sean tan bruscos ¿Crees que entre los DJs debe haber más conexión? Ser amigos entre todos, siempre existe por ahí No te voy a decir que no, temas de diferencia, ese tipo de cosas Pero siempre hay que tratar de manejarlo de la mejor manera ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Alguna red social? ¿Algún número de contacto? Bueno, mi número de contacto es el 943-451-941 Me encuentras en Facebook como BlinDJOficial En Instagram como arroba blindj.p En Spotify, Youtube y SoundCloud me encuentras como BlinDJ Así que ya saben chicos, si quieren contratar a nuestro amigo DJ Blin Lo pueden encontrar en todas sus redes sociales o en el número que va a aparecer en pantalla ¡Suscríbete al canal!